El capital como único criterio valorativo. Los gobiernos democráticos como títeres de las multinacionales y los narcos. El aborto legalizado en la mayoría de los países. La niñez desprotegida. Enormes desigualdades en la lógica macabra del sistema. La dignidad humana como variable de ajuste. Este es el mundo en que vivimos. ¿Dónde va este ciego y triste mundo? Ya no hay flor que despunte en este germón. Sin el mundo su traje, con empecila navidez. Nada queda por ganar, nada queda para perder. Ni la vida No hay lugar Para el alma sostenada En piedad Señor de los indefensos Sin el mundo su traje, con empecila navidez. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video